Querido Dios, hoy vengo ante ti con el corazón abierto, buscando tu presencia en medio de los desafíos y las tribulaciones que la vida nos presenta. Sé que cada uno de nosotros enfrenta pruebas y dificultades, pero te doy gracias porque en Cristo encontramos el sentido a cada una de ellas. Reconozco que las pruebas no son fáciles, pero también sé que en ti, Señor, todo tiene un propósito y un sentido profundo. Ayúdame a encontrar ese propósito en cada desafío que enfrento y a comprender que, aunque no siempre vea el porqué de las cosas, tú tienes un plan perfecto que se desarrolla en medio de mis dificultades. Señor, en este momento quiero pedirte que me ayudes a encontrar consuelo en Cristo, nuestro Salvador. En el dolor, en la tristeza, en la confusión y en los momentos más oscuros, sé que Cristo está ahí, extendiendo sus brazos de amor y consolación. Que su consuelo no sólo calme mi corazón herido, sino que también me llene de una nueva fuerza, una fuerza que proviene únicamente de su amor y gracia. Que, en lugar de ser debilitado por el sufrimiento, encuentre en Cristo la fortaleza para seguir adelante, para levantarme cada día con renovado ánimo y esperanza. Padre, muchas veces el dolor puede parecer abrumador. Hay momentos en los que las pruebas parecen interminables y el peso de las dificultades se hace difícil de soportar. Pero te pido que, en medio de esas tormentas, no me permita rendirme. Que siempre encuentre refugio en tu presencia, que mi fe se fortalezca y que mi confianza en ti crezca aún más en medio del sufrimiento. Enséñame a ver el dolor como una oportunidad para acercarme más a ti, para depender aún más de tu gracia y tu misericordia. Querido Dios, sé que no nos has prometido una vida libre de problemas, pero sí nos has prometido estar con nosotros en medio de cada prueba. Gracias porque no estoy solo en mis dificultades. Gracias porque Cristo, quien sufrió y murió por mí, entiende perfectamente el dolor humano y está siempre dispuesto a consolarme y a caminar conmigo en cada etapa de la vida. Te pido que su presencia sea un faro de esperanza en los momentos más oscuros, que me recuerde constantemente que tu amor no tiene fin y que tu fidelidad nunca falla. Ayúdame, Señor, a afrontar las tribulaciones con valentía. Dame el valor que necesito para no huir de las dificultades, sino para enfrentarlas con la confianza de que tú estás a mi lado. Que no sea la desesperación la que guíe mis pasos, sino la fe firme en tu poder y tu bondad. Enséñame a ver cada desafío como una oportunidad para crecer, para madurar en la fe y para depender más de ti. No permitas que el temor me paralice, sino que, con valentía, avance confiando en que tú eres mi roca y mi refugio. Padre, te pido que tu amor eterno sea mi fuente de inspiración. Que el conocimiento de que nada ni nadie puede separarme de tu amor me llene de una paz inexplicable, una paz que me permite enfrentar cualquier circunstancia con serenidad y confianza. Que el amor de Cristo, que es más grande que cualquier prueba, me llene de esperanza y alegría, incluso a los momentos más difíciles. Que su amor sea mi guía y mi fortaleza. Te doy gracias, Señor, porque en ti todo tiene un sentido. Aunque a veces no entienda por qué enfrento ciertas dificultades, confío en que tú estás obrando en mi vida para mi bien. Que, al enfrentar tribulaciones, mi corazón no se llene de resentimiento o amargura, sino que, al contrario, pueda ver tu mano amorosa obrando en todo. Que las pruebas no me alejen de ti, sino que me acerquen más a tu presencia, a tu amor y a tu propósito para mi vida. Querido Dios, que siempre pueda recordar que, en Cristo, todas las cosas encuentran su verdadero sentido. Que su consuelo me dé fuerzas y que su amor eterno sea la roca en la que me sostenga. Que no importe lo grande que sea el desafío, pueda enfrentarlo con la valentía que viene de ti, confiando siempre en que tu amor no me abandona. En cada prueba, en cada dolor, ayúdame a recordar que Cristo está conmigo, que Él es mi fuerza, mi refugio y mi consuelo. Te agradezco, Dios, por tu presencia constante en mi vida, por tu amor que nunca falla, y por el consuelo que encuentro en Cristo, mi Salvador. Que en todo momento, incluso en las tribulaciones, pueda vivir confiado en tu amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.